Aquí pone que es... mentalista. ¿Qué es exactamente el mentalismo? Trucos, más que nada, algo de ciencia, hacer suposiciones, puede que sea la descripción más aproximada, unida a cierta intuición y de vez en cuando... ¡Las voces que oigo en mi cabeza! También pone que llegó a ser bastante famoso, que puede hipnotizar incluso por teléfono. Hizo giras por todo el país unos cuantos años y dos programas de televisión. Mística de gloria. Hasta que su hermano guión manager desapareció con todo su dinero. Me ha investigado, ¿eh? Una auditoría fiscal, debía impuestos... Veo que ha pasado una lacha bastante mala hasta que ha vuelto a la fama, ¿no, señor McKinney? Sí, señor, así fue y en verdad que le agradezco mucho este diario por el pasado. Por lo que he oído, cuando el hombre de París se puso el casco hubo cierto... ¡Escúchame! Eh, sí. Si no lo robaste, sabías que iban a hacerlo, lo que te convierte en cómplice. Así que, si quieres salir de aquí, te aconsejo que... Ahora, escúchame usted. Te estoy... Salvo que haya algún fiscal en el estado de Nevada capaz de explicarle a un jurado, tenemos que dar una función. Y usted, agente Rhodes, tiene que replantearse todo. ¿Está su primera cita? ¿Qué? No, ya veo. Es evidente que no se conocen bien. Está claro, pero la tensión es palpable en este cuarto. Y antes de que se lia él, yo que usted tendría en cuenta de que ella guarda un montón de secretos. Y el primero de ellos es que esta es su primera operación de campo. ¿No es así? Debería de haberse lo dicho antes. No está bien que lo averigüe de esa manera. Me estás suplicando que te detengamos, ¿sabes? Sí, podrían detenerme, lo sé, pero no lo harán, porque hacerlo supondría que ustedes, el FBI y sus amigos de la Interpol, creerían de verdad, a nivel institucional, en la magia. La prensa haría su agosto, nosotros nos haríamos aún más famosos y ustedes quedarían como idiotas. Una vez más. Bueno, usted no, pero él sí, ¿verdad? Oiga, tiene usted lo que en nuestro mundillo llamamos nada en la manga. Y lo sabe. No haga que se enamore y luego pase de él, porque el abandono es un tema muy serio para él. ¿Mami? ¿Papi? Ah, tiene un tema sin resolver con él. Ya es suficiente. Escuche, un psicólogo le cobraría entre 200 y 300. Y yo solamente 10 pavos. Vale, luego si se siente magnánimo, seguirán siendo 10. ¿Sabes quién se ha sentado ahí antes que tú? Mafiosos, asesinos y ladrones. Uh. ¿Y sabes quién nos trajo? El tío que tienes delante. Así que te advierto que puedo mantenerme firme más tiempo que tú esa falsa arrogancia. Y en un instante en el que muestres una brecha en esa petulante fachada, estaré ahí y caeré sobre ti como... Como los fondos de inversión. Lo siento, un chiste malo. Pero advierto que quiero que nos siga, porque por mucho que quiera que sabe, siempre iremos un paso, tres pasos, siete pasos por delante. Y cuando quiera que va a pillarnos, aparecemos por la espalda y estará exactamente donde yo quiero que esté. Así que acérquese, échese, échese encima. Porque cuanto más cerca crea que está, menos verá en realidad. ¿Hay algo raro en su refresco? ¿Hay algo raro en su refresco? Ser siempre el más listo de la sala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!